Se encuentra conmigo en este momento Natasha Klaus, que también hace parte de la serie El Bron de un elenco tan importante. ¿Cómo recibes este papel por parte de Caracol Televisión? Bueno, esto fue una cosa espectacular que se dio ya hace un tiempo. Lo hicimos también con la productora, con Fox, Caracol. Para mí fue un regalo de la vida porque, bueno, llevo muchos años trabajando, pero es la primera vez que me toca ser una mujer en todas sus dimensiones, como madre, como esposa, en las dimensiones del amor, que jamás me hubiera imaginado ni concebía que el amor puede llevar a tantas cosas como es salvar su familia y su esposo. Bueno, El Bron manda muchos mensajes. Entre ellos te toca un papel muy difícil y un papel que están viviendo muchas mujeres en Colombia. ¿Cuál sería el mensaje para esas mujeres que sus esposos les son infieles? Pero esto va un poquito más allá de la infidelidad. Esto va más allá, vuelvo, insisto, del amor. Yo creo que el amor trasciende por todas esas sombras y esos fantasmas. Cuando tú ves el contexto, porque viste el primer capítulo, de todo lo que le sucede a él y de todos los líos en los que nos metemos por llevarnos por esta parte superficial y carnal, hay que ir un poquito más allá, ¿sabes? O sea, yo no estoy, yo no soy, yo no sé si Natasha hubiese trascendido esas sombras tan fácilmente. Creo que me hubiera costado mucho trabajo. Entonces a mí Sara me lleva a ese lugar que no es ni de abnegada, ni de boba, ni de, no, es, es, uy, el amor de entraña es bastante difícil de entender y es volver a ese amor de entraña que es el que hace que todo al final haya esa luz que a veces no dimensionamos en un camino tan duro como en el que en especial le tocó vivir a Sara y su familia. Un saludo para todos los somarios para que no se pierdan el Bronx. Bueno, soy Natasha Claus, este martes 29 a las 10 de la noche por el Canal Caracol vamos a ver el super estreno de El Bronx. No se lo pueden perder por nada el mundo, no solamente nos va a mostrar una realidad, sino que nos va a tocar el corazón. Gracias. 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 Gracias.